¿Por qué no has tenido ¿Cómo vivir sufriendo Dejado que nunca me olvidas Dejado Para vivir así Para vivir así ¿Cómo podías tú vivir? ¿Cómo podías tú vivir? Si no la quieras dejará Vivir en paz ¿Cómo podías tú vivir? ¿Cómo podías tú vivir? Si no la quieras dejará Vivir en paz ¿Cómo podías tú vivir? ¿Cómo podías tú vivir? El amor que tengo antes de ir Como viví sufriendo El amor que nunca he olvidado Para vivir así Para vivir así ¿Cómo podrías tú vivir? ¿Cómo podrías tú vivir sin verla? 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 ¡Oh, oh, 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 Gracias por ver el video.